Somos fútbol para todos, para toda la Argentina, estás viviendo, sintiendo y disfrutando en 37 minutos de la parte inicial, central y cero, boca cero y este zurdazo de Servi, esperado, Nátria, camisazo en la ronda, gol, goooool Bandera arriba, bandera arriba, ah, pero se va a armar río, ¿sabes por qué? Porque están cobrando una función visual a Orión Ay, 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 a ver, ¿a quién se la cobra? Rubén ¿Ves qué le está diciendo? A ver, Busto le dice de todo, va Rubén, a la protesta Vos sabés que Orión, antes de ver la situación polémica, cometió una imprudencia total del arquero Retrocedió sobre sus propios pasos Se van a protestarle a Ceballos Sí, sí, que la ronda estaba en upside, no hay discursión alguna acá, eh El tema es la participación luego Es más, de acá parece que cabecea la ronda Quizá aumente, está de frente Claro Y puede observar si realmente la ronda es quien participa o no Lo pudo haber confundido Para mí fue bien anulado por, a instancia del asistente Marcelo Aumente El cabezazo de Marco Rubén Hay mucho en juego, hay mucha ansiedad Y así se juega, mi amigo Ataca a Boca, lo hace con Peruzzi Cae en el área, penal Penal para Boca, penal Pinola le dice que fue afuera Quiere decir que la falta existió Ay, penal para Boca, un descuido Se animó Peruzzi, se mandó al ataque Hay penal para Boca, no lo puede creer ¿Ves lo que le dice Rubén? Mirá que fue afuera, a ver Otra vez aumente como protagonista de la situación A ver, es afuera, es afuera Es afuera, es afuera Es afuera, es afuera No, Ceballitos No, pero fue afuera, fue afuera Ceballitos Es afuera Ceballitos, por favor, por favor, por favor Por favor, Ceballitos Por favor, no, no, no Ahí lo vemos claramente Se suelta Peruzzi, lo agarra Ferrari Pero es afuera, claramente La carrera de Lodeiro Boca, quiere otro título Se perfila el zurdo Parado frente a la pelota Allí está Lodeiro Junto ahí García, la orden del árbitro Ceballos, allí va Lodeiro, Lodeiro, Lodeiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lodeiro Le dio el pie La puso allá abajo Con sapiencia Categoría Sabiduría Categoría, claro Lodeiro No es justo Pero Boca En la mano de Lodeiro Lo cambia por gol Se grita por Boca Se grita por el campeón A los 10 minutos Boca 1 Rosario Se entra en cero Con el alma Con el corazón Con toda alegría Nicolás Lodeiro El autor del gol Gary Domínguez La pelota rebota Carlos Tevez Tevez el que defendía Esto es Lo que hace que Lo adoren a Tevez también El fuego sagrado Lo que le queda Lo que le queda Va Meli Acompaña a Chávez adelantado Chávez adelantado Gol 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 De Boca Campeón de la Copa Argentina Chávez adelantado Me pregunto Eso parecía Finalmente Chávez Empuja la pelota La red El pase fue de Meli Que la corrió La aguapió La colocó La empuja La empuja Chávez Boca 2 Rosario central 0 A los 44 minutos Del segundo tiempo Chávez Chávez El autor del gol El ingreso Su ingreso Tuvo que ver con la contra Con la búsqueda de espacios Meli que se desprende Va a soltar la pelota Omsay 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 Todo tremendo 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 Omsay No, no Me niego Me niego Perdón Hugo Perdón que te interrumpa Me niego Me niego Me niego Un penal Dos metros fuera del área Y un gol En posición adelantada Me niego Está bien Está todo bien Está todo bien El esfuerzo de Boca No, no, no Olvídate Y además En la posición de aumente Y va corriendo aumente a la altura Completito todo Qué disparate Y el chacho dentro de La cancha El banco de suplentes Se da en la punta Señoras y señores Boca es el campeón De la Copa Argentina Creo que Boca celebra Y hace bien el recorrido El esfuerzo Todo lo que se han sacado De encima De estos últimos cuatro años Otra vuelta En 72 horas No es muy común Sí, sí Por suerte En mérito de los De los jugadores Un partido difícil En el cual En el tiempo Central jugó mejor Y nosotros Tuvimos que sufrir Y en el segundo Tuvimos contundencia Y un gran esfuerzo físico ¿No? Saludo del chacho Godé Con el Vasco Digo Un gran esfuerzo físico También Teniendo en cuenta La definición del campeonato El pasado domingo Sí, bueno Ellos habían reservado A los jugadores 56 jugadores Nosotros Nos costó Nos costó No fue nuestro mejor partido Pero tuvieron la personalidad Y el carácter Que tuvieron Todo el puto año Nunca especulaste La Copa Argentina Siempre pusiste Lo mejor que tuviste Y este también es Un mérito Tuyo de apostar ¿Por cómo se dio el partido Por cómo se dio el partido Inmerecido El segundo premio El segundo premio E hizo bien E hizo bien Como debe ser E hizo bien Como debe ser Muy bien Así está Boca Campeón de la Copa Argentina 2015 El campeón de la Argentina Ahora también es el campeón De la Copa Argentina Y así está festejando Boca Juniors Le ganó 2 a 0 En un partido Y va a quedar Para el recuerdo De muchos